One Piece episodio 949 en un minuto. Nuestros protagonistas seguirían en Udon, en un increíble episodio en el que no pasarían muchas cosas, porque decidieron perder 10 minutos del episodio lanzando ataques random, claro. Los esbirros nivel 2 de Kaito seguirían atacando con las plagas momia a los prisioneros, transformándolos en zombies. Keith pondría cara de malo. Este prisionero pondría esta cara para regalarnos una gran miniatura para el vídeo, pensando en vosotros nakamas. Y nuestros protagonistas con los vainas flojas serían atacados por estos zombies, por lo que Luffy tuvo que lanzarse una promo de 3 horas, hablándonos de que está hasta la Gomu Gomu, de que sean tan débiles, y de que va a salvarles. Aunque, infectándose con la plaga también al tocarlos. Un gran discurso que no tiene cabida en un vídeo de humor. El elefante cuyo nombre ni me importa intentaría lanzar una plaga más grande, pero entonces Luffy lo pararía con una cara entre vadas y que está medio choto por la plaga, diciendo que había visto el futuro. Yo pensaba que Luffy no mataba gente, pero madre mía el elefante ni me importa cómo tiene que haber quedado. Así que los prisioneros atacarían al cabeza Gijón y los demás para intentar ser libres. Fin. Gracias. Gracias.